... Bueno mis amigos, todos ready para este último debate de los candidatos del Partido Popular Democrático. Vamos a dar una cobertura especial tanto en este programa pre-debate para conocer cuáles son las estrategias o las recomendaciones que dan los expertos en política... ...de lo que debe ocurrir en este debate para que uno de ellos pueda prevalecer y pueda ganar la primaria. Y también posterior al debate hay otro análisis organizado por el canal. Sigue pendiente, quédese ahí para ver qué ocurre en este último debate de los populares. Aquí está Silmarín Fleming, Víctor Rivera Hernández y Margarita Ponte. Saludos a los tres. Saludos Ferdinand, buenas noches a los compañeros y la audiencia. Saludos a mis colegas, saludos a ti, saludos al pueblo de Puerto Rico. Bienvenidos todos, muy buenas noches. Bueno, hoy tenemos unos segmentos nuevos, tenemos unos segmentos muy interesantes con expertos en política un poco para... ...y que conocen al Partido Popular desde su base para poder entender lo que puede estar ocurriendo en este debate. Los candidatos llevan rato preparándose que puede... Hoy es un día que pueden surgir sorpresas en estos tipos de debates. Pero Kimberly está precisamente en la entrada del estudio donde se va a estar celebrando este debate. Cuéntanos Kimberly, ¿cómo está ese encuentro? ¿Cómo va eso? Buenas tardes Ferdinand y para nuestros amigos televidentes. Ya yo estoy en el estudio y quiero que ustedes me acompañen para que vean lo que estará sucediendo en este último gran debate... ...donde ya los candidatos apenas están llegando a este espacio y hemos preparado un montón de preguntas muy interesantes... ...con una alianza exclusiva entre Metro Puerto Rico y Uno Radio Group. Varios panelistas estarán llevando lo que viene siendo este debate muy interesante... ...y más adelante usted estará conociendo todo lo que acontecerá aquí. Paso contigo, Ferdinand. Todo listo allá en el centro de Bellas Artes de aquí de Guaynabo. O sea, han cogido un escenario espectacular para celebrar. Es que al lado podemos ir caminando. Sí, un futuro muy importante porque es el último debate, como mencionabas, y si usted tiene dudas... ...ahí va a tener la oportunidad de formar su opinión antes de votar. Ahora, es importante conocer quizás fortalezas, debilidades y las áreas más importantes. Conocer un poco más los candidatos. Los contrastes. Los contrastes. Y para eso tenemos a Jorge Colbert para darnos todos los detalles de lo que puede estar pasando en este debate. Colbert. Así es, Ferdinand. Hoy, obviamente, el último debate antes de la primaria del próximo domingo 2 de junio... ...y se enfrenta Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza. Pero vamos a buscar algunos datos importantes de los candidatos del Partido Popular... ...que van a estar trabajando en la noche de hoy. Vamos primero al historial de Juan Zaragoza. Fue secretario de Hacienda, contador público autorizado. Es actualmente presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico. Logro significativo durante este cuadrenio. Indudablemente, el plan de ajuste de deuda que reestructuró toda la deuda fue responsabilidad de la Comisión de Hacienda de Cámara y Senado. Y particularmente, se salvaron las pensiones de los retirados. Tres presupuestos balanceados sin tomar prestado bajo la presidencia de Juan Zaragoza. Y la ley de crédito de empleo, que es probablemente una de las leyes más importantes junto al aumento del salario mínimo... ...para haber bajado el desempleo en Puerto Rico. Vamos a ver en el caso particular de Jesús Manuel Ortiz. Presidente del Partido Popular Democrático, fue secretario de Asuntos Públicos, abogado de profesión. Logro significativo fue uno de los coautores del aumento del salario mínimo en Puerto Rico... ...que es una de las herramientas importantes de creación de empleo. Y tiene una legislación de importancia con relación a la ley de violencia de género... ...que es individualmente uno de los temas prioritarios. Vamos a ver ahora, Ferdinand, el historial electoral. Miren, en las veces que se han enfrentado, obviamente en papeletas separadas y en cargos distintos... ...Jesús Manuel Ortiz en la primaria del año 2020 sacó 144.224 votos. En las elecciones sacó 71.950. Y en la presidencia del Partido Popular, 21.775. Si miramos el historial de Juan Zaragoza, 96.861 votos cuando salió electo en la primaria del 2020. Y en la elección general, 73.809. Quiere decir que en la primaria Jesús Manuel sacó más votos que Juan Zaragoza... ...pero Juan Zaragoza sacó más votos que Jesús Manuel en la elección general. ¿Qué quiere decir esto? Indudablemente, Ferdinand, dos candidatos fuertes, dos candidatos preparados... ...y muy particularmente que sus números son muy similares en la elección y en las primarias. Qué interesante. Hay más datos, ¿verdad, Jorge? Vamos a ir con ellos ahorita, pero vamos a presentar a nuestro panel un poco para entrarle yernos rápido. ¿Qué puede pasar hoy? Aquí está el licenciado René Chilecoma, está Elizabeth Torre, la candidata al Senado de forma independiente... ...y también Orvin Valentín, el excomisionado electoral. Saludos a los tres, bienvenidos. Buenas noches, Ferdinand. Chile, ¿qué se puede esperar? ¿Qué tú les recomiendas o qué tú crees que debe ocurrir en este debate para que alguno de ellos pueda destacarse? Tengo una recomendación y ¿qué podemos esperar? Primeramente, podemos esperar a un Juan Zaragoza girando sobre su obra legislativa y girando sobre sus logros. Y a un Jesús Manuel buscando enfrentarlo de una manera más seria y trayendo más ideas al foro. ¿Qué yo les recomiendo a ambos? Que esta noche ya se soltaron los caballos. Tienen que esta noche salir a atacar, salir a dejarle saber al pueblo popular que ambos son fogosos y que ambos pueden dar una batalla. Hace falta fogosidad. Definitivamente. Sí, a mí me parece que esto es como algo insípido. Yo no he visto ninguna propuesta ni he escuchado ninguna propuesta importante que le haga al pueblo tal vez considerarlos. Y me parece que son tan y tan y tan flojos que me preocupa porque entonces cualquier candidato del partido no progresista pudiese... Eso es que no has estado escuchando los debates anteriores. Mira, es que yo no he escuchado nada en relación con la corrupción que me parece que es el tema esencial en Puerto Rico. Juan Zaragoza trajo. ¿Cómo o cómo el aumento del mínimo ayuda a la gente si sabemos que el mínimo siempre lo costea el consumidor? Olvín. Yo, ¿qué podremos esperar hoy? Pues un debate aburrido es lo que yo pienso que va a pasar. Pero, aparte de eso, yo creo que por naturaleza ellos no se van a estar tirando ni van a aumentar la intensidad porque están en una posición bien delicada. Si alguno de los bandos del PPD sale herido, ¿esas personas pueden cruzar líneas y votar por otros partidos? Ninguno de los bandos va a salir herido. Los dos se han respetado mucho hasta este momento. Los dos se conocen muy bien y yo estoy seguro que los populares van a gozar esta noche de un debate de excelencia. De mucha altura que, by the way, los tuyos no lo han hecho. Y sin propuesta. Van a estar hablando de... Exacto. O sea, aquí hay el único contraste que yo veo es un contraste de edad. Pero yo no veo ninguna fogosidad. Yo no veo que levanten el ánimo de la gente, que tal vez ese voto que está incierto pueda inclinarse. Es el último debate. Esta es la última oportunidad. Es el último debate. Lo vas a escuchar de esa manera. El anterior ha sido bien general. Hablan sobre seguridad de una manera general, pero nada concreto. Esta es la última oportunidad que tienen de garantizar su tercer lugar. Si no es que Proyecto Dignidad ocupa el tercer lugar para por él. Están tirándose aquí. Cuando yo escucho hablar de intensidad y fogosidad, me parecería que en vez de un debate, ustedes esperan esta noche una pelea de boxeo. Son dos cosas diferentes. Yo lo que entiendo es, ¿es importante la intensidad o la fogosidad o es importante las ideas que van a vertir para que el Partido Popular y el pueblo quede claro? Son importantes las ideas. Sin embargo, ambos candidatos, si te fijas, en las pasadas semanas y en el primer debate, fueron estableciendo esas ideas para crear un contraste. Hoy lo que debemos de ver es cómo ellos se reafirman en cada una de esas ideas, cómo la pueden llevar al público y si están dispuestos a debatir de esa misma manera ante los demás candidatos. Sabemos que el carisma y que también la fogosidad con respecto al ánimo de la gente, cómo la gente se puede entusiasmar, es bien importante en el asunto político. Pero les pregunto quizás más a Elizabeth de Aolvin, que han dicho que lo que anticipan es un debate aburrido y que son personas insípidas citándole a usted. Le pregunto entonces, para que cambiara esa manera de pensar de ustedes, ¿quieren que uno ataque al otro? O sea, cuando le digo, ¿tú estás haciendo esto o no estás haciendo aquello? No, yo creo que tiene que ver con ideas concretas, con que la gente pueda sentir algo que le beneficie de alguna manera. Porque cuando tú hablas de educación y no, porque tenemos que acabar con la corrupción, la politización del sistema, no me dicen nada. Cuando me hablas de seguridad, bueno, yo quitaría la sombría de seguridad pública, pero no me dices cómo es que vas a atacar el asunto de la criminalidad. Cuando hablamos sobre el asunto de la corrupción, que para mí es prioritario, primordial y fundamental, no te dan ninguna idea. Así que estamos hablando de algo que es insípido, pero estamos hablando también que ese sentido de que no son fogosos también se ven sus ideas porque no dicen nada. Esta mañana nosotros nos entrevistamos a Juan Zaragoza en el programa de radio en Noti1. Y entonces le estábamos preguntando quién tenía la mayor capacidad para mediar con la Junta de Supervisión Fiscal, que es un ente que está ahí. O con Donald Trump sigan a la presidencia. Y él dijo claramente que él es el que tiene la capacidad, que Jesús Manuel no tiene la capacidad, no tiene las herramientas, que es el término que él siempre usa, para poder lidiar con la Junta. Fíjate, eso son cosas interesantes. Yo puedo, tú no, porque yo tengo más que tú, ¿no? Ese tipo de debate quizás es lo que estamos... Si te fijas, Felina, las únicas dos personas que han estado de frente con la Junta de Control Fiscal han sido el senador Juan Zaragoza y el gobernador. Son los únicos dos que han estado de frente. Mira, yo creo, Margarita, la pregunta, yo no creo que tiene que ver con agresividad ni violencia, ¿verdad? Física. No, yo no hablo de eso, obviamente, pero de atacar y decirle, tú no tienes idea. Y que entusiasme a la gente, porque la realidad es que incluso las personas que no son del PNP o incluso hasta de Proyecto de Mila podían ver más dinámica, más debate entre los candidatos allá. Ahora, el gran reto que yo creo que tiene el PPD ahora mismo es cómo le van a, y cualquiera de los dos candidatos, cómo le van a demostrar al pueblo que votando por ellos representa realmente un cambio cuando hace cuatro años atrás hicieron muchas propuestas que no llevaron a cabo, entre ellos el Código Electoral. En el caso de Zaragoza, Ferdinand, yo lo escuché hablando sobre cómo él manejaría el asunto de Donald Trump si ganase la presidencia y los recortes a los fondos que se van a enviar a Puerto Rico. La respuesta de él fue tan infantil, fue tan pueril y parecía un chamaquito de esquina diciendo lo que dijo que no se dio un momento dado que le iban a poner en la cara. O sea, no es cosa, pero completamente desconectada de la realidad. Me imagino que estará dejando ver los avances que ha tenido el PNP en la estadidad, que son muchísimos, ¿verdad? No, no, el PNP no sirve, estamos claros. Aquí hay debate, aquí hay debate. Este debate puede estar mejor que ese. Tienen el récord, tienen el récord de ser el único plantel de cifras casado en el mundo. Miren, miren, no sigan, que van a entusiasmar tanto a la gente que no va a acabar el de esta noche. Bueno, voy con Colme, que tiene más datos. Vamos a seguir viendo los datos de Colme, ¿vale? Pelian, precisamente en los temas, pudimos examinar en las propuestas de ambos candidatos los temas prioritarios para ellos. Hay coincidencias y hay enormes discrepancias. Por ejemplo, hay coincidencias en el tema de la educación, de centralización en la Universidad de Puerto Rico. Hay coincidencias en términos de la creación de empleos y en el tema de seguridad, particularmente sobre cambios a la sombría del Departamento de Seguridad Pública. ¿Cuál es la diferencia más significativa? Uno, en el caso de salud, Juan Zaragoza ha propuesto la eliminación de todas las aseguradoras e intermediarios entre el gobierno y los servicios directos. Eso es un cambio significativo. Jesús Manuel Ortiz no favorece esa propuesta. En el caso de Jesús Manuel se ha dedicado a una propuesta particularmente para los jóvenes, para la nueva generación, porque ese es el mensaje de su campaña. Y en el caso de Zaragoza ha dado varias ideas sobre el tema de la corrupción, particularmente, Felinán, prohibir que todos los jefes de agencias y del Gabinete Constitucional participen en actividades políticos partidistas, inclusive fuera de horas laborables. Una prohibición absoluta, como aplica a jueces y a fiscales. Eso, indudablemente, es una propuesta de cambio significativo. Felinán. Interesante. Víctor, ¿tú tienes preguntas? Sí, es que cuando veo los temas principales, veo educación, veo salud y seguridad, que son los temas que escogen los dos. Sin embargo, la diferencia Jesús Manuel con empleos y juventud y Zaragoza con economía. Pregunto, ¿esas discrepancias y esos contrastes son los que quieren establecer cada candidato como su branding? Definitivamente sí. ¿Como su marca? Claro, porque son los fuertes de cada uno y son los que esta noche van a resaltar. Pero eso no quiere decir que no tengan propuestas en los demás renglones. Las han presentado y las han estado presentando durante la semana pasada en todos los momentos. Sí, es esa distancia que hay de edad. Yo creo que es el fuerte de cada uno. Uno por decir que tiene experiencia y el otro porque entiende las nuevas generaciones. Pero vamos a hablar del aumento del salario mínimo. Nosotros tenemos que entender que si se aumenta el salario mínimo, y yo fui propietaria de negocio propio, lo que ocurre es que hay recortes en la nómina o hay impuestos que están escondidos. El salario mínimo cuando se aumenta, quien lo paga es el consumidor. Y si tú le vendes eso a la nueva generación, que entiende de economía un poco más, porque lo hemos visto y lo hemos discutido aquí, ellos no van a sentirse que deben quedarse en Puerto Rico cuando en Estados Unidos pueden vivir mejor. ¿Qué va a decir Jesús Manuel para esa nueva generación que él dice representar para retenerlos aquí, a la luz de todo lo que ha salido públicamente y de los estudios que se han hecho en la diáspora? Yo creo que hay un problema más grande de fondo que ninguno de los candidatos del PPD, ni ellos ni el de la comisaría residente atienden, y es el asunto del estatus. No se puede hablar de educación, de economía, de desarrollo económico y muchos asuntos importantes si no se reconoce que todo lo que en Puerto Rico pasa depende en gran medida de Estados Unidos. Y si quieren atender... A la que han llevado al país el problema... Precisamente el PPD junto con el PNP llevaron a la quiebra al país. El estatus no es el hecho, aquí el hecho es de responsabilidad administrativa. Pero es irresponsable, ignorar el asunto y pretender que eso no es importante. No señor, echándole la culpa al estatus siempre, vamos a hacer responsabilidad de los puerriqueños, hay que administrarle el dinero. El debate está bueno. No es por nada, pero los populares tienen un gran reto para superar este debate hoy aquí, que está buenísimo. Gracias a los tres, se los agradezco. Voy con Kimberly, que está ya en el centro de Bellas Artes a ver si ya empiezan a llegar los candidatos. Vamos allá, Kimberly. Gracias Ferdinand, todavía no han llegado, pero usted tiene que continuar en sintonía con nosotros porque le daremos la primicia, las primeras preguntas, las primeras expresiones, cuáles son sus expectativas, por supuesto nosotros las tendremos. Pero esto pica y se extiende, mire lo que dijo Carlos López, tiro duro. Llévale un pañuelito porque está llorando, tiene lágrimas de cocodrilo. Ay, 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 nosotros discutimos eso y mucho más. Además, mire lo que tuvo que decir Yamil Huarbe, no se quedó callado. El nombre que aparece, el registral de ese vehículo es una institución bancaria. Pues acudimos a esa institución bancaria para que nos informe quién es la persona que contrató con ellos para tener la posesión física de ese vehículo de motor. Ay, 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 él viene al estudio y nos cuenta todos los detalles. Usted no se puede retirar de Jugando Pelota Dura porque todavía queda mucho más. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura y seguimos ampliando los segmentos de discusión y de análisis de los temas más importantes, obviamente también de política. Por eso pasamos ahora con Sigmari Fleming y dos superinvitados. Adelante, Sid. Así es, Ferdinand. De hecho, estamos hoy básicamente a cuestión de una hora de que ya comience este debate final de los aspirantes del Partido Popular Democrático a tener la candidatura a la gobernación y se encuentran con nosotros dos personas muy importantes para poder analizar las expectativas de lo que hay esta noche y lo que podría ocurrir en los próximos días que se dé la primaria para la gobernación. Se encuentra con nosotros el licenciado Aníbal Acevedo Vila, exgobernador de Puerto Rico y Irving Facio, quien ha sido director de campañas del Partido Popular Democrático. Ambos unos estrategas políticos de renombre y que obviamente están muy ligados al Partido Popular Democrático. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, público televidente. ¿Qué expectativas tienen ustedes esta noche de este debate? Estamos hablando de que hay una falta de fogosidad entre los candidatos, que este debate es crucial para ellos. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Bueno, yo creo que ambos tienen unos retos importantes. Creo que tienen que generar un entusiasmo a dos niveles. Un entusiasmo a la primaria en términos generales. O sea, que los populares sientan que deben salir a votar y obviamente un entusiasmo a su candidatura individual. Pero me parece que es bien importante. El Partido Popular hasta ahora hay calma porque no ha habido un tiroteo, la primaria se ha llevado con mucho orden, pero a la misma vez se percibe una falta de entusiasmo. Además de eso, las elecciones, las primarias es una elección. Si es eso, elección. Creo que cada uno de ellos tiene que, de alguna forma, mostrar cuál es el contraste, cuáles son las diferencias entre uno y el otro para que el elector popular salga a votar. Y, Binfacio, ¿cómo lograr esa pasión, ese entusiasmo que hay que hacer para que vaya el electorado? Bueno, definitivamente me sacaron de retiro. Y yo creo que lo más importante es que el pueblo popular va a tener una decisión importantísima. Tiene dos candidatos excelentes, dos personas extraordinarias, con experiencia, con capacidad. Han tenido experiencia en gobierno, Zaragoza ha tenido experiencia en el sector privado, pero lo más importante es que el pueblo popular salga a votar. Nos quejamos de que los partidos ponen gente de dedo, de que no hay opciones, pero el verdadero mensaje hoy tiene que ser al partido popular y al elector popular sal a votar. Que no dejen que otro decida por ellos. Ya sean los electores de Jesús Manuel, ya sean los electores de Juan Zaragoza, tienen que salir a votar porque ese voto va a ser fundamental para que el partido popular lleve el mejor candidato a esta elección frente a la primaria que va a tener el partido nuevo progresista y los otros candidatos que ya están más o menos pautados. Precisamente, entre Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza, ¿quién de ustedes entienden es el que puede atraer más entusiasmo y que puede ser realmente un reto para el partido nuevo progresista? Yo creo que eso lo tienen que contestar ellos dos esta noche. O sea, me parece que primero eso le corresponde al elector popular. Yo me he mantenido neutral y de verdad me he mantenido neutral, pero creo que hoy, escuché el panel anterior, yo no creo que tiene que haber una tiraera, pero sí el reto es tú generar entusiasmo sin necesariamente entrar en unos ataques divisorios contra el compañero. Además, creo que deben aprovechar la oportunidad para no solamente hacer el contraste entre ellos dos, sino hacer el contraste con el partido de gobierno, los dos candidatos del partido de gobierno que también tienen una primaria y las otras opciones, como dijo Irving. Esta elección es muy diferente porque ya se sabe que en Puerto Rico hay otras fuerzas políticas más allá del partido popular y el PNP y creo que desde hoy los candidatos, los potenciales candidatos del partido popular tienen que apelar a los populares, pero también al resto del universo. Pero hay una realidad, el partido popular, y le permite ahora, pero el partido popular democrático no ha ganado en las pasadas dos elecciones. Están prácticamente sin vida. Bueno, a diferencia del anterior panel, yo coincido con Aníbal Acevedo Vila, no se debe tratar de un panel de tiraera. Por cierto, el elector, el nuevo elector, el elector, la gente que ahora sale a votar, la mayor parte del electorado en realidad no están, rechazan la tiraera. Lo que quieren es candidatos que tengan la capacidad, que tengan las propuestas y que tengan la experiencia para poder manejar los asuntos tan graves que tiene el país. ¿Y quién es la persona que va a poder resolver los problemas de día a día que tiene la madre soltera, que tienen las personas que no tienen empleo, que tienen los niños en la educación primaria, que tienen los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico? ¿Quién me va a poder resolver mi problema, el mío individual? Y ese es el mensaje que debe llevar. Yo creo que el reto que tienen los dos candidatos es no solamente demostrar quién está más capacitado para gobernar a Puerto Rico, sino un poco lo que tú dijiste, quién de los dos también tiene la mayor posibilidad de atraer votos fuera del Partido Popular, porque ya en Puerto Rico nadie gana con su base exclusivamente. Y yo soy de los que reconozco que la base del Partido Popular se ha reducido significativamente y tú tienes que mantenerlo tuyo. Y la diferencia que hay entre el Partido Popular Democrático y el Partido Novorracista, cuando hay primarias, luego que pasa el tumulto de la primaria, los PNP se unen, los populares se quedan divididos. Yo esta vez tengo mis dudas, porque los ataques en la primaria del PNP han llegado al nivel personal y familiar. Y eso pues me parece que es una dinámica que no había visto. Estoy de acuerdo, yo pienso que en esta elección va a haber una diferencia dramática. Ahí hay dos candidatos que han planteado dos temas. Jesús Manuel, por un lado, plantea que él fue electo presidente del Partido Popular, que ha puesto el Partido Popular a nivel de poder ganar la elección. Perdona que lo interrumpa, ha sido un presidente silente, que vemos que con Carlos Díaz ha ocupado la prevalencia, ha sido el que ha tenido la voz cantante en estos momentos denunciando por el Partido Popular Democrático. De todos modos, ese es su mensaje. El mensaje de Zaragoza, por otro lado, es que es la persona que tiene la experiencia, que tiene la capacidad, y que está con mejores herramientas y mejor preparado. Ahí hay dos mensajes planteados. Y el Partido Popular y los electores populares tienen que salir a votar y decidir el mejor de los candidatos. Y eso ya el 2 de junio me parece a mí que es fundamental que el país, que los populares, hagan el ejercicio, el mejor ejercicio democrático. Vayan a votar porque entiendan que es el mejor candidato. Bueno, 218 mil personas acudieron a votar en las primarias en el cuatrinio pasado. ¿Cuántos de ustedes esperan que acudan en este cuatrinio? Yo quisiera que se acerque lo más posible a ese número. Y lo tengo que admitir, esa noche del 2 de junio van a comparar cuántos populares salieron a votar y cuántos PNP salieron a votar. Y por eso es bien importante que esta noche se motive a los populares a que salgan. Bueno, vamos a ver si lo entusiasmo. Yo pienso que va a estar cerca del cuarto millón de electores. Bueno, estaremos hablando en las próximas semanas. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerlos y obviamente poder conversar con ustedes sobre este resultado de las primarias. Será un placer saber cuál es la opinión de ustedes una vez ocurra. Ahora vamos a finalizar el pregame y comenzamos muy en breve a jugar pelota dura.